Buenas noches amigos televidentes. A continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicados en nuestros espacios informativos. Mantenga la sintonía porque ya comenzamos. El primer taller nacional del árbol del pan sesionó en el municipio especial. Temas como la propagación del fruto y sus potencialidades en la alimentación del pueblo fueron temas debatidos por los asistentes. El árbol del pan es una especie originaria de las islas del Pacífico y ampliamente extendida a sus similares del Caribe. De amplia distribución en suelo pinero y limitada presencia en el resto del país, el árbol del pan y su extensión como parte del desarrollo local y la soberanía alimentaria es un proyecto que cumple 10 años en la Isla de la Juventud. Con tal motivo se desarrolló el primer taller nacional del fruto en el municipio especial. El evento inició con una conferencia magistral impartida por la ingeniera Marlene García Collado, coordinadora del proyecto. Los asistentes en un ameno intercambio se refirieron a las potencialidades del fruto, su manejo agrotécnico, así como el modo de propagación. Este taller nacional cierra un ciclo de eventos teóricos, ferias comerciales en las comunidades, así como la extensión del proyecto a otros territorios como la empresa agropecuaria Orquita de Cienfuegos y la estación de pastos y forrajes de Santi Espíritu. El evento concluyó con una exposición culinaria donde se mostraron la gran variedad de usos de este fruto en la cocina. Un grupo de expertos de la escuela de turismo y la asociación culinaria valoraron las muestras presentadas. Estamos hablando de especies que pueden ser hoy un potencial sostenible para garantizar la sostenibilidad alimentaria. Este evento puede ser nacimiento para demostrar al resto del país lo que podemos obtener a partir del uso de todas estas especies altocapas. La instalación de una mini industria para la obtención de harina del árbol del pan libre de gluten constituye uno de los propósitos de este proyecto que requiere articular esfuerzos y voluntades. El fruto del árbol del pan es además de un potente antioxidante rico en minerales, vitamina C, pero no menos importante el árbol del pan con amplia presencia aquí en patios y parcelas es parte de la identidad a este lado de Cuba. No el Otaño y la visión. Con el surgimiento de los nuevos actores de la economía se ha creado un fuerte movimiento de mercancía procedente del exterior y del resto del país. Como respuesta a ese incremento de la paquetería nacional se abren nuevas posibilidades para su transportación con la creación de este local ubicado en las proximidades de la terminal marítima comenzó a funcionar un servicio de envío de bultos y equipajes de diversos tipos entre la habana y la isla de la juventud auspiciado por la empresa nacional trancarco empezamos ayer y todavía no hemos recibido ningún cliente si se han acercado algunos interesado en saber cómo se va a prestar este tipo de servicio pero bueno todavía cliente no hemos recibido ningún. Vamos a hacer un servicio conjunto es decir de efectos personales y de equipaje no acompañado los efectos personales son los que viajan de almacén a almacén es decir un almacén en Gerona ubicado aquí frente a la terminal de viajeros aquí en calle 33 entre en calle 24 entre 33 y la terminal debajo del edificio de caribe frente al policlínico viejo como todo el mundo lo conoce y otro en la habana que va a estar en lo que todo el mundo conoce como vía blanca y agua dulce aunque vía blanca y 10 de octubre en los locales que tiene la isla allí que tienen los compañeros de transporte allí allí va a funcionar el almacén de la habana la empresa trancargo ha creado también un servicio para los viajeros con equipajes que sobrepasen el límite de peso establecido tanto en los catamaranes como en el ferry perseverancia este equipaje no acompañado no viaja con la persona es decir tiene la misma característica del efecto personal el efecto personal tuvo depósito un almacén va para el otro almacén y bueno espera que le avisen para que usted pase a recogerlo según las autoridades de la empresa la rapidez en la llegada de los bultos dependerá de la frecuencia y horario de salida de los barcos con carga rodante nosotros vamos a salir si es posible dos veces a la semana o tres en la medida que vaya fluyendo los bultos al almacén y que haya barco y que haya naturalmente transportación marítima todo el mundo conocemos que la situación del mal tiempo y además evitamos los problemas estos no si decidimos hacerlo a partir de un fútbol porque realmente en los puertos hay problemas con las embarcaciones o hay problemas con la grúa y el paquete puede demorar más de esta manera ya es más directo esta manera es posible que usted lo deposite y en dos días saque el paquete el nuevo servicio de transcargo resuelve una vieja aspiración de los pineros que a partir de ahora pueden enviar sus bultos sin tener que viajar dagoberto consuera y la visión con la apertura de la casa del desayuno perteneciente a la unidad básica de servicios gastronómicos el cochinito se pone a disposición una nueva oferta para los pobladores de la isla de la juventud con la apertura de la casa del desayuno los pobladores dispondrán de un nuevo servicio para los pineros en general y a los que transitan en horas de la mañana por el boulevard de la capital de este ultramarino territorio a partir de hoy ya estamos en función de abrir la casa del desayuno como dice la unidad que es el día y noche la convertimos en la casa del desayuno independientemente que siga haciendo el día y noche con un horario de 6 y 30 a 2 y 30 de la tarde después tendremos presente hacerle otra oferta para mantener a la población informada y en esta unidad se va a mantener la oferta de pan con diferentes productos leche con café leche sola café té refresco en su variedad de confitura y vamos a seguir incrementando oferta para que usted pueda sentirse para que la población se pueda sentir complacida y pueda visitar este lugar en cualquier momento del horario de 6 y 30 a 2 y 30 hacer su buena decimos la casa el desayuno pero puede merendar puede almorzar puede hacer lo que usted lo desea la población aquí garantizando un buen servicio y le pido de favor que cualquier sugerencia cualquier queja pueden arrimarse a mí que soy el director de la unidad básica y le daré una respuesta de inmediato me ha sorprendido debido a la situación que tiene el país está un poquito escrito en las cosas que ya tenemos conocimiento pero bueno una oferta bastante variada bastante buena de precios muy asequible para población todo el mundo ha pasado por aquí desayunado se han salido satisfechos el comienzo de esta nueva oferta se inscribe en el esfuerzo de las autoridades del gobierno por ampliar en beneficio de la población los servicios comerciales y gastronómicos y recobrar el sitial de honor que tuvo por muchos años a nivel del país pedro blanco oliva y la visión hasta aquí este resumen de noticias tenga usted una feliz noche de sábado gracias por su compañía y hasta un próximo encuentro